Estaba la reina Batata, sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo, que estaba afilando el cuchillo. Y tanto, tanto se asustó, que rodó el suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza, la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, en mi rincón la descubrió. La nena en un trono de lata, la puso a la reina Batata. Colita verde le brotó. A la reina Batata, a la nena no. Y esta canción se terminó. Y esta canción se terminó. Y esta canción se terminó. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡ 가 al resto! ¡Gracias! ¡Fụcazo! ¡Suscríbete al canal!